en la línea del procurador del estado de México, Alfredo Castillo, procurador, buenos días. Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada, procurador, ¿qué hay a esta hora de la mañana de lunes de avances en las investigaciones sobre lo que pasó el jueves en la noche en Ixtapaluca? Bueno, lo que podemos ya comentar es que ya tenemos identificado al grupo responsable, ya tenemos inclusive fotografías de estas personas, y ya han sido reconocidas por alguna de las víctimas, por lo que esperemos que en los siguientes días podamos tener ya las primeras detenciones físicas. Además de las fotografías, ¿qué otro dato tienen, procurador? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Hay algunos nombres de los responsables? Tenemos nombres, tenemos apodos, ya han sido identificados por las víctimas, ya son relacionadas por una persona que ya está detenida, y solo nos esperaríamos unos, no podríamos dar más información ahorita por la secrecía de la investigación, pero sí te podría decir que el grupo ya está plenamente identificado, y los vamos a detener. ¿Qué tipo de grupo es, procurador, un grupo relacionado a qué tipo de delitos? Es un grupo de personas que ya tenemos un antecedente de ellos, de unos hechos que cometieron en la zona de los volcanes, a raíz de eso inclusive empezamos a hacer las redes de vínculos, y en este caso son personas de una comunidad en específico, que con un armamento pues podríamos calificarlo tal vez un poco rudimentario, algunas escopetas, revólveres, no, y lo comento así porque se decía que un grupo fuertemente armado, un comando, no estábamos hablando de ángulo de crimen organizado, sino de personas que se aprovechan de este tipo de grupos que andan en zonas totalmente aisladas, como en este caso fue en 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 un en una zona boscosa, o en otros que han ido a a escalar algunas montañas, algunos alpinistas, y que se aprovechan esta falta de vigilancia para atacarlos. Ahora, procurador, el nombre de la persona detenida. No, no podemos darlo ahorita por por temas de de la secrecidad de la investigación, pero sí te puedo decir que este asunto ya lo pudimos esclarecer, el siguiente paso son las detenciones físicas de estas personas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el recuento de los daños, procurador? ¿Cuántas personas asaltadas? ¿Cuántas personas violadas? ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes ahora? Son noventa y un jóvenes que asistieron al campamento, estos ochenta eran mujeres, el resto varones, entre todos ellos había once adultos, son jóvenes del movimiento de juventudes cristianas, llegaron al lugar el nueve de julio, planeaban permanecer en el campamento una semana, los hechos se dan a las ocho, por las veinte horas aproximadamente, el jueves doce de julio, por este grupo de personas integrado por doce sujetos, entre ellos una mujer, este comando separa mujeres y hombres a quienes estuvieron sometidos hasta la madrugada del trece de julio, y durante ese tiempo abusaron sexualmente de cinco mujeres, de estas cinco mujeres, tres de ellas son menores de edad, y golpearon a varios jóvenes. El comando se roba pertenencias de los asistentes del campamento, como serían cámaras fotográficas, celulares, además de llevarse dos vehículos, esto sería lo que tenemos. Procurador, usted dice iniciaron estos hechos a eso de las ocho de la noche del jueves, concluyendo aproximadamente a qué hora? El dato que tenemos es en la madrugada, e inclusive ellos al momento de retirarse, los amenazan con que permanezcan en el lugar, y es ya hasta la mañana del viernes trece de julio, en donde ellos solicitan ayuda, y ya más tarde es cuando están presentando al Ministerio Público. Esto es, cuando ellos van al Ministerio Público, bueno, pues por supuesto ya estos sujetos se habían retirado. Le pregunto lo anterior, procurador, porque entonces estas personas, estas noventa y un personas estuvieron a merced de los delincuentes al menos cuatro horas sin que la autoridad estuviera haciendo un rondín, un paseo de vigilancia, ni ningún tipo de presencia. Déjame comentarte algo, como en los retiros, y digo, yo no voy a hacer ninguna justificación, y mucho menos, pero no estamos hablando del Parque El Colibrí, sino de la zona boscosa de Chalco, en un paraje de Ináhuac, que forma parte del ejido de San Martín Cotlalpan. Esto significa que donde podría ser la entrada de este parque, donde podía haber presencia, ellos caminaron aproximadamente unas dos horas, y como en los retiros espirituales estaban ellos prácticamente en la nada, fuera de gente, fuera de cualquier circunstancia. Lo que ayer comentaba el señor gobernador con con los familiares es hacer un protocolo para que en todos estos retiros la autoridad sea notificada y podamos tener presencia policíaca en estos lugares, porque si no se hicieran este tipo de retiros, pues estamos hablando de la nada, donde no existe no solo presencia policíaca, sino no hay gente que que esté en esos lugares porque no son utilizados habitualmente, ni para hacer ejercicio, ni para tener otro tipo de actividades, esto porque fue un retiro espiritual, y lo que estamos buscando es que en este tipo de actividades seamos notificados para poder poner la presencia policíaca respectiva. Ahora, ya les habían comentado, procurador, según entiendo, ya tenían muchas alarmas sobre la, pues el problema, la inseguridad que se vive en esa zona. Mire, el tema de muchas alarmas sería una imprecisión, tenemos ocho carpetas de investigación, en ninguno en un lugar concreto que fuera donde se dieron los hechos, los tenemos en la región de los volcanes, el antecedente inmediato lo tenemos 26 de febrero, donde un grupo de alpinistas fueron asaltados, de estos hechos cuatro personas fueron detenidas que están en el penal de Chalco, y las otras seis carpetas de investigación la tenemos, pero por o robo de celulares, o de cámaras, o robo de vehículos, no con este mismo argot, lo cual por supuesto no es justificación, pero sí podría decir que de los hechos en donde se le dio seguimiento, que sería este y el del 26 de febrero, vamos a tener gente detenida, y en el pasado hay cuatro personas en un penal. Bueno, procurador, de los doce delincuentes, del cual nos dice hay uno detenido, hay una mujer también involucrada, todos del Estado de México. De una comunidad en específico, en una comunidad son estas personas, sí, del Estado de México. El Estado de México, bien. ¿No han pensado en dar a conocer los retratos hablados? Entiendo que la pesquisa podría ser un poco más sencilla para ustedes. No, yo creo que si en dos días, ya una vez que se tengan los cateos y demás, no se tuviera el éxito esperado, pues ya podemos dar a conocer los rostros y los nombres de estas personas. Bien, el delincuente detenido menciona que solamente hay once involucrados más, o hay algunos otros grupos que operen en complicidad con ellos. Este es una persona que está relacionada con los hechos, que tiene conocimiento de los hechos, él no participa materialmente en las violaciones, pero sí coayuda o es copartícipe para que el hecho se diera, y en este caso él inclusive también le ha proporcionado algunos nombres. Por último, procurador, esto pues vulnera mucho a los ciudadanos, nos hace sentir inseguros, nos hace pensar que estamos a merced de los delincuentes. Pues yo creo que en este caso lo que necesitamos es fortalecer la relación Estado-sociedad, gobierno-sociedad, para que en este tipo de circunstancias que se da en lugares muy retirados, donde no solo no hay vigilancia, no hay ningún tipo de actividad comercial, pues exista la confianza de acercarse y de notificar que se van a realizar este tipo de retiros para que podamos poner la presencia. Es un tema para nosotros también de coordinación, porque cuando en ningún momento uno tiene conocimiento, por poner un ejemplo, de que se va a subir alguna montaña o algún grupo escalar o algún retiro espiritual en zonas muy retiradas, donde lo que se busca precisamente es eso, que no haya ningún tipo de contacto con gente, pues bueno, pues ya vimos que hay en este caso un grupo específico de unas personas que actuaron en consecuencia y que eso no significa que hablemos de todo un estado o un país, sino de un grupo de personas que abusaron de esta circunstancia y que van a ser detenidos. Gracias, procurador, buenos días. Gracias, buenos días.